Edu, ¿cómo estás? ¿Ya pasaste por la gala ayer? ¿Estuviste ahí animando? ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno, fue una experiencia bonita, lo pasé muy bien, tenía ganas de disfrutar del momento y lo disfruté a concho. Fue un deleite ver tanta gente, ver las propuestas que hacían, muy simpático. ¿Es como un sueño igual? Porque tú dijiste que te gustaría de repente estar en la quinta, esto es como un approach de repente. Claro, como que estás ahí coqueteando con eso, pero además, bueno, está ahora tranqueando con la... Sí, ese es un mago. Descurado. O sea, para mí este año va a ser un año muy compenetrado con los festivales, así que me tiene muy ilusionado el costumbre. ¿Por ahí de repente puede cambiar de animador el próximo año? ¿Puede cambiar la dupla? ¿Te viene y le puede tocar el hombre? ¿Quién sabe? Pueden pasar tantas cosas, pero por ahora no han pasado, así que todo bien. Lo que sí está pasando, va a sonar un poco extraño, pero nos vamos a despertar y nos vamos a acostar contigo todos los días. Suena extraño. Pero es real. Pero es real. Y si ocurre, ideal. Bueno, sí, tengo la oportunidad de hacer en dos horarios muy distintos espacios de naturaleza diferentes, pero también feliz porque parte del desafío de venirme a TVN también ponerme a mí mismo a prueba. Estaba una sola muy confortable en la red, haciendo un programa que me encantaba. Entonces ir a hacer cosas distintas, esta propuesta que hace TVN de probarme a mí mismo en otra área me desafía, así que feliz de tomarlo. ¿En el final cómo te lo esperas? Porque ya falta poquito, en unos días más, terminando el festival, ya empezáis con todo. Yo creo que es como, porque uno puede definir muchas cosas en el papel, secciones, momentos, ideas, pero hay cosas que tienen que pasar cuando pasan y el matinal tiene que comenzar. Y una vez que comience, vamos a empezar a ver cómo nos sentimos ahí todos, cómo desarrollamos la propuesta ciudadana que queremos y cómo nos comunicamos con la gente, cómo la gente va a ir leyendo también lo que nosotros ofrecemos, cuánto tiempo nos vamos a demorar en aquello. Eso es sumamente importante, pero para eso solo tiene que ocurrir. Y así que quiero que ocurra ya, que ocurra pronto. Pero lo tienen que ver ustedes, al menos. Por ejemplo, en el comercial se veía que el concepto es acá. La gente, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Es que somos un canal público y tenemos una responsabilidad. Y un matinal es un programa editorial. Claro, no vamos a ser unos tontos graves, ni vamos a hacer un programa de denuncia. No queremos quedarnos en el reclamo, queremos quedarnos en la propuesta. Esa es la invitación que hacemos. Por eso cuando decimos, dilo con ganas, es atrévete a decirlo con el marco de respeto a todo y busquemos propuestas y soluciones en conjunto. La gente necesita ser escuchada hoy día. La gente necesita volver a sentir que ha sido una queja post-estallido, que la televisión no decía lo que estaba ocurriendo. Y eso es muy doloroso. Para nosotros comunicadores debería ser una bofetada. Entonces, personalmente me quiero hacer cargo de eso y tratar de colaborar desde ahí. Tú que tienes la tecla del humor bien desarrollada, ¿cómo pretende entregarles también entretención al matinal? Bueno, yo creo que tener un buen día a todos, como es el nombre del programa, también es una cuestión de actitud. Tú no puedes ofrecerle a alguien un buen día a todos si vas a estar con la cara larga, enojado, todo el tiempo, ¿no? Y para mí la vida sin humor no se concibe en ningún momento. Lo que pasa es que hay espacios en los cuales me tengo que ir frenando. Lo que pasa es que hay espacios en los cuales me tengo que ir frenando. A veces estaban entrevistas muy serias y se me estaban ocurriendo bromas de cosas que decían, rimas con algunas palabras. ¿Ayer te tuviste que frenar un poco de repente? Sí, claro, siempre, siempre. Siempre me tengo que frenar porque me tengo que ubicar en el contexto. Pero yo creo que el humor es importante y el buen día a todos los banderas. Además, tengo la suerte de que la Mari se ríe, no solamente de una manera muy peculiar, una cuestión que es increíble, sino que además es buena para la Mari y se le gusta. Entonces, creo que tengo buena... Yo la puedo bandejear bien a ella y ella me puede bandejear bien a mí. Muchas gracias, Edu, que te vaya muy bien. Muchas gracias, gracias por estar acá. Invita a la gente que los vea. A todos los amigos que están ahí. Primero, gracias por estar ayudándonos acá a cubrir todo lo que está ocurriendo. Y los invito desde el lunes 27 al Buenos Días a todos, junto a la Mari Godoy y todo un equipo, Simón Oliveros que se acaba de sumar, y todos los que ya están y a los que vendrán y toda la propuesta que queremos hacer, de verdad la hacemos con mucho cariño. Así que todos bienvenidos en el matinal de todos. Y buenas noches, ¿tienes fecha de estreno ya? Buenas noches a todos, su segunda temporada también el lunes 27. Nuevas personas que se van a sentar, a conversar, a abrir su corazón cada noche en TV. Vaya a trabajar porque muchas veces aparece. Dijo la Yamila que tiene poquitas cosas. Que va a verse la Yamila diciendo, va a hacer una cosa y la Yamila que tiene, te falta el logo, el menú de Tevito. Muchas gracias, Edu. Que la vayan. Muchas gracias.